Lipompa Bella, ella sabe que está buena, que todos andan mirándola Como baila, me acerque y le quiero todo un verbo Tomamos la voz entera, solo tentación Le dije, voy a conquistar tu familia, pero no le albas a hacerme Me dijo, que estoy muy loco, pero le gusta a ti ningún vato Ya te va mija, que juego de pepe viejo Así nomás dos papeles, los bolos de don Armado A las platitas No soy un guato que tiene raro Pero hablando del corazón, te apuntó loco Me agarró, pegadito de su mano Mi compa ni se la creo, que al paro es la de fuego Su tío el foo Juro por Dios, te la pan perfecta Son sin favorita, como modelo Sus ojos Desde el principio me enamoraron Una ya le busco, ella a mí me gusta Música 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 Música